Hoy, arroz con bacalao. ¡Cuchibri, cuchibri! Esta es una receta súper tradicional a la que le vamos a dar una pequeñísima vuelta para hacer la nuestra. Vamos a hacer un arroz con bacalao y piquillos. Necesitas cortar primero una cebolla en trocitos chiquititos y la vas a poner en una sartén caliente, si es de hierro fundido mejor, con un chorrazo generoso de aceite de oliva virgen extra, un toquecito de pimienta negra recién molida y un toque de sal. Con la sal, ojo, no os paséis mucho porque lo que compensará la sal va a ser el bacalao. Remuévela y déjala pochando a fuego lento. Coge un ajo, sácale la piel, lo metes en este aparatito maravilloso, lo estrujas y todo dentro. Remueves bien y lo sigues pochando a fuego lento con la cebolla. Y mientras todo esto se pocha, vas a coger un par de pimientos de piquillo con un poquito del juguito a los que les vas a echar un par o tres de tomates secos y lo vas a triturar a saco hasta que te quede una pasta uniforme. Increíble. Coge un vasito de arroz redondo, se lo vas a tirar a la cebolla, subes un poquito el fuego, lo rehogas todo bien y cuando veas que el arroz empieza a quedarse un poquito más transparente, le vas a echar toda la mezcla del pimiento y del tomate y lo vas removiendo hasta que quede seco y veas que se separa otra vez el aceite. El arroz está totalmente rojo y este momento es imprescindible porque es ahora donde estás dándole todo el sabor a pimiento de piquillo, todo el sabor a tomate seco y que va a combinar perfectamente con el bacalao. De removiendo, con cuidado que no se te queme, fíjate que ya empieza a salir el aceite, se empieza a separar, el arroz está seco, ya lo está pastoso y empieza a estar dorado. Y este es el punto en el que vas a echarle un chorrito de vino blanco que va a servir para arrancar todo lo que está pegado en el culo de la cazuela, bien tostadito, y va a empezar a cocinar el arroz. Muévelo bien, trabájalo como si fuera algo parecido a un risotto y cuando se vuelva a secar y veas que vuelve otra vez a salir el aceite, será el momento justo para que le pongas tres partes de caldo. Toma como medida, la misma medida que has utilizado para el arroz, yo le voy a poner un caldo que he hecho de pescado con espinas tostadas. Pero le podrías poner el caldo que más te guste, incluso por ejemplo de pollo, si le pones de pollo quedará también increíble. Y ahora vas a cocinarlo, y vas a cocinarlo aproximadamente durante unos 15 minutos. Durante los primeros 10 minutos tienes que ir removiendo de vez en cuando para conseguir que el caldo se quede un poquito trabado. Vas a coger ahora el bacalao, que es bacalao desalado al punto de sal. Yo he cogido el desmigado, que es el más barato pero que también es buenísimo. Y lo vas a cortar en trocitos más pequeños todavía. Una cosa más o menos como así, miguitas muy pequeñas. Llevamos ya los primeros 10 minutos y fíjate cuál es la textura. Es bastante cremosa, vamos a bajar el fuego al mínimo y dejar que el hierro, con el calor que tiene, siga cocinando el arroz. Vamos a echar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra al bacalao, un toquecito de comino, corta un aguacate bien maduro a la mitad, saca la pepita, le haces unas rayitas arriba y abajo, a lo largo y a lo ancho. Lo echas dentro del bacalao, lo mezclas con el bacalao, pero siempre tiene que ser que se noten los trozos de bacalao y los trozos de aguacate. Ponle un huevo, lo mezclas también con mucho cuidado, que no se forme una pasta, sino que se mezcle todo y hay un poquito de huevo, un poquito de bacalao y un poquito de aguacate y se lo pones por encima del arroz. Es importante que lo distribuyas por todas partes lo más posible. Es una locura. Ponle una tapa y cocínalo durante 3 minutos más. Han pasado ya 16 minutos. Y esto ha cogido un color increíble y el olor es alucinante. Apaga el fuego y déjalo reposar durante 3 minutos más. Y 2 minutos más tarde... Es increíble. Ponle pimienta recién molida por encima. El arroz con bacalao como nunca te lo habías imaginado. Y muy importante, no se te ocurra sacarlo de la cazuela. Lo tienes que comer directamente para quedarte enamorado. Las mejores cosas que he hecho nunca. Ay, tío. Gracias por ver el video.